Hola amigos, espero que estén muy bien y pues les muestro un poco de una de mis composiciones románticas y pues vamos con una de ellas y es, lo puse por nombre por esta razón En otra ocasión estás cansada que te irás lejos de mí que dejarnos es mejor no soporto si te fueres me hará falta tu calor que no pase no te alter en otra ocasión que estás cansada que te irás lejos de mí que dejarnos es mejor no soporto si te fueres me hará falta tu calor que no pase no te alteres ¡Gracias!